El Departamento de Agricultura Federal llevó a cabo una feria de empleos en el Coliseo Rafael Amangual de Recinto Universitario de Mayagüez como parte de su programa Pathways. Es la primera vez que la agencia realiza este tipo de esfuerzo en un campus universitario con el fin de llenar 57 puestos vacantes, tanto en internados como en trabajo a tiempo completo. Pathways vacancies, internships, and recent graduates. Pathways is the program whereby people gain entry into federal service designed to attract students to federal service from broad and diverse backgrounds. In which areas specifically? We are here at this campus recruiting for numerous disciplines from the School of Agriculture, from the School of Engineering, from Administrative School of Business, because we have over 50 positions here, both interns and recent graduates, and about five different USDA agencies accepting applications on-site. One of the things that we do is we try to recruit diverse applicants for our positions because we want to be more reflective of the people that we serve. I've had the honor and the privilege to work with the President's My Brother's Keeper initiative. This is an initiative that the President started to try to remove barriers and provide opportunity for young people of color across the United States, across America. The three target groups of that initiative so far have been African Americans, Latin and Hispanic Americans, and Native Americans. And we at USDA have tried to see what we can do to promote student employment and engagement to recruit diverse students to USDA in response to this initiative, as well as several other initiatives including the White House Task Force in Puerto Rico, our Cultural Transformation Initiative, and our Strike Force Initiative that we are utilizing here in Puerto Rico. So this event gives us an opportunity to try to recruit diverse students in response to several of these several initiatives, but more importantly the My Brother's Keeper initiative. That's why we're ecstatic to see the quality of applicants that we're seeing here, the diversity that this university brings, and the eagerness and willingness of these young people to want to work in public service. Nosotros hemos participado como agencia hace como unos 14 años, llevamos viniendo todos los años a la feria de trabajo. Y se nos dio la oportunidad desde Office of Personnel Management de recibir permiso de hacer un evento como este de que podemos reclutar y contratar personas on site. Y yo como egresado del colegio decidí que el colegio era el mejor sitio para tratar por primera vez en el sistema universitario y en Puerto Rico de USDA tener un evento como este y escogimos el colegio de Mayagüez, pero por la razón principal es la calidad de estudiantes que tenemos en el colegio. Tenemos seis agencias diferentes aquí en este evento, incluyendo el departamento. Yo represento el Natural Resources Conservation Service y estamos buscando 30 posiciones. nosotros entre ingenieros, científicos de suelo, conservacionistas de suelo, civil engineers, es lo que estamos buscando. Otras agencias tienen otras diferentes necesidades, pero tenemos a FSIS, tenemos a GYPSA, AMS, la que yo como dije, seis agencias y el departamento. Para los colegiales representa una oportunidad adicional para iniciar su transición al mundo laboral. Viene a tomar la gran oportunidad que brinda tanto el colegio como el USDA en el NRCS, vine a solicitar la de Racing Graduates y pues tuve la oportunidad de hablar con varios de los agentes del NRCS. ¿Y qué te parece poder tener esta experiencia, que ellos vengan así por primera vez a tener una feria especializada de ellos del USDA? De verdad que es un orgullo que una empresa o una compañía como lo es el USDA tome de su tiempo y de su empleado para venir aquí y reclutar a tantos estudiantes del colegio. Es una oportunidad única, hay que aprovecharla. En el job fair que hubo anteriormente, ellos vinieron pero mayormente era para dar información y proveerla. Pero ahora que fueron como que más específicos y pues nos dieron la ayuda para venir aquí, inclusive vinieron bastantes organizaciones bien reconocidas que son de agricultura. También tenemos las de Civil Rights, que son las de derecho. ¿Qué tal ha sido la experiencia hasta ahora? La experiencia ha sido muy buena, ha sido muy tranquila, no como los otros job fairs. Este, pues, hemos hecho la fila normal, tranquilos, ellos te reciben, inclusive antes de darte la entrevista hablaron contigo en inglés o en español, no hay ningún problema con eso. Y te recibieron bien cordialmente. Entregaste los papeles y todo, te pidieron resumé, te pidieron transición de crédito y te dijeron espera un momento, te vamos a llamar en 24 horas a ver si te aceptan o si no te aceptan y después luego van a hacer la entrevista. ¿Qué expectativas tiene? Tengo unas expectativas muy grandes, ya que pues tengo un buen promedio, además de eso tengo una buena especialidad que es en suelo y además de eso cogí unos cursos extras para solicitar en otras aplicaciones de trabajo, tanto como en científicos de suelo como conservacionistas de suelo. Para Prensa Room, en la cámara Samuel Crespo informó Mariam Ludin Rosa.